Daniel Toussett, diputado provincial de Unidas Podemos e Izquierda Unida, ha presentado los puntos que llevarán al próximo Pleno de la Diputación. En primer lugar, llevamos una moción, con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, una moción en la que proponemos líneas de actuación dentro de la Diputación y también que la intención es sacar un compromiso aprobado por la mayoría más amplia que se pueda para hacer de este día lo que debe ser, que es un hito más en la lucha feminista y en la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en nuestra provincia y en todo el país. La segunda propuesta de Toussett es para restaurar los servicios bancarios de la provincia. Es una medida, una moción, una propuesta que llevamos en respuesta a la oleada, al éxodo bancario que estamos asistiendo en los últimos meses y sobre todo después de la aprobación en diputación de la línea para promover la instalación de cajeros automáticos en los pueblos donde había dejado de haber entidades bancarias y cómo eso se ha pagado. Entendemos que la respuesta a esta medida de la Diputación, una medida que votamos a favor, una medida que entendíamos que era útil para la sociedad, la respuesta por parte de las entidades bancarias ha sido el cierre de oficinas, la reducción de horarios, cierre de oficinas de Atienza, por ejemplo. Ahora supone a muchos pueblos en Guadalajara que tengan que ir desde la zona de Atienza o desde la propia Atienza hasta Sigüenza a tener una atención bancaria y nos parece algo exagerado, pero luego tenemos otros pueblos como Chiloheches o como Fontanar, por ejemplo, donde se reduce drásticamente el servicio que se da a los ciudadanos de una manera que para nuestro entender es completamente injustificada. Igualmente, llevarán dos preguntas al Pleno, la primera relacionada con la reunión a la Mesa de Transporte. Hace unos meses trajimos una moción que hacía referencia a la recogida de firmas que había habido en la zona de Atienza, en la zona de Sigüenza, para reclamar el mejor funcionamiento del transporte público que les llega, incluso, bueno, en concreto, la atención telefónica que garantizaba que la prestación de ese servicio llegase a ciertos pueblos de la zona de Atienza. Se comprometió el Pleno a convocar la Mesa del Transporte, a llevar a cabo medidas y por ahora la Mesa del Transporte no se ha convocado. La segunda pregunta será relativa a la Mesa de Igualdad. En noviembre se trajo y se hizo la aprobación definitiva del reglamento que regula la Mesa de Igualdad y a día de hoy nos plantamos prácticamente en marzo y esa mesa no se ha reunido. Creemos que las mesas tienen que servir, tienen que funcionar y para eso se reglamentan. Y por eso la pregunta que vamos a hacer es cuándo se va a convocar esta mesa y si entienden que es útil o no es útil.